Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, me gustaría comenzar nuestra conversación con palabras de agradecimiento, porque debajo de cada transmisión hay muchos mensajes de agradecimiento dirigidos a usted. Las personas notan que en cada una de las transmisiones reciben respuestas muy oportunas e importantes a sus preguntas. Por lo tanto, muchas gracias por su honestidad. Muchas gracias por su amor e inspiración. Y las personas notaron especialmente un momento en la transmisión anterior en el que usted habló de la sociedad creativa y dijo que en la sociedad creativa habrá todas las condiciones para que cada persona pueda poner en práctica sus talentos. Porque cada persona tiene talento. Cada persona es un verdadero genio. Y su ejemplo asociativo con las piezas del rompecabezas ha sido muy notable. Que cada persona del planeta es una pieza del rompecabezas. Todos nosotros somos piezas del rompecabezas de un cuadro. Un cuadro hermoso. Un cuadro fantástico. Un verdadero Edén. Y hace mucho tiempo que deberíamos vivir en un mundo así. Pero, por desgracia, en el formato consumista, estas piezas del rompecabezas están mezcladas boca abajo. Y por lo tanto, ciertamente no tenemos hoy ese cuadro que deberíamos tener. Nos interesó mucho este punto. El de manifestar los talentos. Digamos, ¿cómo podemos poner las piezas del rompecabezas boca arriba? Lo que ocurre es que muchas personas, especialmente las que emprenden el camino espiritual, encuentran en sí mismas la actitud de que este tipo de manifestación y puesta en práctica de los talentos, este tipo de autorrealización, es en realidad el servicio a mamón. Y encierran sus talentos, los entierran. Así que hoy nos gustaría comprender esta cuestión. ¿Es o no un pecado encerrar los... talentos? El hecho mismo de encerrar un talento es un pecado. Ya hemos hablado de ello, pero repitámoslo. Amigos míos, lo que ocurre es que cada persona de este planeta está dotada de un talento, y a veces más de uno, y todas las personas son genios. En realidad, encerrar estos talentos es un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, toda la humanidad, estamos diseñados de tal manera para complementarnos unos a otros. Esto es realmente así. Debemos ser una comunidad, una unidad. El talento de cada uno complementa al talento de los demás, y entonces, juntos, podremos hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Ese es el punto. En otras palabras, las personas deben depender unas de otras para que todo florezca y para que nos desarrollemos lo más rápido posible, digamos, en una sola comunidad, tanto en la ciencia como en las artes creativas y en el autodesarrollo, ante todo. La cuestión es que nuestra conciencia está configurada de tal manera que garantiza un autodesarrollo continuo, y debemos contribuir a ello. En cuanto detenemos nuestro propio desarrollo, en cuanto desaparece en nosotros la sed de novedad, empezamos a degradarnos. Cuanto más trabajo rutinario y repetitivo hacemos, y cuanto más trabajo, digamos, poco intelectual tenemos, y cuanto menos ocupamos nuestro cerebro con actividades creativas, con la ciencia, con algunos inventos, bueno, digamos que en cuanto perdemos la curiosidad y la búsqueda de respuestas a las preguntas que surgen en nosotros, nos convertimos en animales. Esto es realmente cierto. Es decir, no solo nos volvemos tontos, perdón, por tal expresión, sino que también nos volvemos más enfadados, egoístas y, digamos, acordes con el formato consumista. Entiendo que es extremadamente difícil desarrollar un talento en el formato consumista. Lo repetiremos otra vez, pero es cierto. Empezando por el jardín de infancias, cuando todo el mundo es conducido en fila, todo el mundo hace lo mismo, luego en las escuelas secundarias y universidades, y en nuestra vida en general, ya saben, tenemos esta especie de orden cuartelero. Quiero decir, durante los últimos 6.000 años, la humanidad ha estado en una especie de, yo diría, estado sombrío en el que no es el aspecto del desarrollo el que prevalece en nosotros, sino el aspecto de la supervivencia. Esto es realmente así. Y nos están convirtiendo en esclavos. ¿Quién nos convierte en esclavos? Nosotros mismos lo hacemos. Es decir, al apoyar este orden y desarrollo, contribuimos a que este orden esclavista no haga más que progresar. Y finalmente, llegamos a un callejón sin salida. No quiero asustarlos, pero la situación climática nos obliga realmente a hacer una elección. O cambiamos nuestro formato consumista por uno creativo, y ganamos una oportunidad de sobrevivir. Pero ya que lo estamos cambiando, deberíamos cambiarlo por algo bueno en general, y mirar la perspectiva del futuro. Digamos que intentar superar esta situación climática ahora, y seguir viviendo en el formato consumista de nuevo, simplemente no tiene sentido. Sobre todo porque no nos estamos desarrollando. Nuestro desarrollo, tanto en la ciencia como en las artes creativas, es extremadamente limitado. Esto es realmente así, y hay muchos ejemplos de ello. Tomemos el arte. Uno de los cuadros más caros de la actualidad no es más que una mancha roja. Solo un lienzo cubierto de pintura. Está el cuadrado negro de Malevich, y también hay una mancha roja. Vaya. Sí, y este es el pináculo de nuestro arte. ¿Lo ven? Quiero decir que ya hemos llegado a un punto en el que... Perdón. Sabes, no quiero ni pensar en esto. Pero efectivamente, ya nos hemos degradado hasta tal punto que introducimos el canibalismo como norma. Bueno, después de todo, esto es una tontería. Ni siquiera hablo de valores morales que se han derrumbado y demás. Digámoslo con cuidado. Nuestra situación geopolítica actual es una completa locura. Cómo las personas están siendo puestas unas contra otras y manipuladas. Bien, dejemos a un lado la política. Ustedes saben por sí mismos que lo que está sucediendo ahora ya está sobrepasando todos los límites concebibles. Esto no corresponde con la naturaleza humana. Pero en realidad ha estado sucediendo durante 6.000 años. En tales condiciones, el ser humano es incapaz de evolucionar y es extremadamente difícil desarrollar talentos, aunque todo el mundo los tenga. Por eso, al construir la sociedad creativa, una persona, cualquier persona, obtendrá una oportunidad de desarrollo individual. Por ejemplo, un niño. Gracias a esas mismas redes neuronales, tendrá profesores excelentes, no personas que se cansan, que se ponen nerviosas por todo tipo de nimiedades y demás, sino realmente los mejores profesores que existen en la actualidad. Y esto será una combinación de todos los mejores. Cada persona podrá desarrollar al máximo sus talentos y estimular en sí misma la curiosidad, el deseo de conocimiento y de ciencias. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Fíjense, tomemos las prácticas espirituales. ¿De acuerdo? Una persona todavía no ha emprendido realmente el camino espiritual. Solo tiene una intención. Pero ya se prohíbe a sí misma, por ejemplo, utilizar algunas habilidades o desarrollarse intelectualmente, porque... Encierra esos talentos. O uno u otro. O el desarrollo espiritual o el desarrollo de los talentos establece tales directivas para sí misma. Sí, empieza a encerrar sus talentos. Digámoslo con cuidado. Pero, ¿qué hará con su conciencia? Si ella no recibe suficiente información... Sí, ¿saben? Yo lo compararía con una persona que va al gimnasio. Si no cargas completamente tus músculos, vas al gimnasio en vano. Para que los músculos se desarrollen, debes cargarlos al máximo. Entonces, lo desarrollarás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, es un proceso natural. Pero el único músculo, entre comillas, que nosotros los humanos debemos cargar todos los días y al máximo es nuestra conciencia. Si no está ocupada, si no la hemos cargado, entonces, lo siento, empieza a cargar no crea muchos problemas, empieza a provocar peleas entre nosotros, a dividirnos, a manipularnos y a engañarnos. De hecho, esto es a lo que nos enfrentamos hoy en día en nuestra vida cotidiana, en este formato consumista. Podemos, en este, digamos, formato consumista, no importa, no andaremos en este tema, encontrar la reconciliación entre nosotros, jamás. ¿Por qué? Porque el propio formato consumista implica división y manipulación y también limita el desarrollo y la inteligencia de la persona. Bueno, cuanto más inteligente se vuelve una persona, más busca la libertad. Esto es natural. Así, entiende mejor cómo se producen las diversas situaciones de manipulación, cómo funcionan estos mecanismos y mucho más. Empieza a entender. Esto lo entristece y se hace fuerza por cambiar, ¿verdad? Lo que usted ha dicho es muy valioso, que cuando una persona se desarrolla busca esta libertad. Por supuesto. Efectivamente, muchas personas comparten que precisamente en esta autorrealización aparece la libertad. Al parecer, ¿cómo se correlaciona el desarrollo espiritual con el desarrollo del talento? Muchísimo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el autoaprendizaje y el autodesarrollo es muy interesante por sí mismo. Es un proceso emocionante, pero debe ser emocionante para la conciencia. Y en el momento en que cargamos la conciencia e invertimos nuestra atención precisamente en el desarrollo de nuestros talentos, en el desarrollo intelectual de nuestra conciencia, ahí es donde ocurre ese momento interesante en que nos volvemos espiritualmente más libres. Nuestro demonio está ocupado haciendo aquello por lo que le pagamos. Entonces, no tenemos que pagar por su agresión contra nosotros como personalidades. Entonces, él no nos causa numerosos problemas en nuestra vida cotidiana, digamos. Porque si tiene tiempo y le dedicamos nuestra atención, se esfuerza por convertirnos en sus esclavos en primer lugar. Pero el problema es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que no son conciencia. ¿Lo ves? simplemente siguen su dictado. Y pasa lo que pasa. Cierto. Muchas personas pueden decir, en realidad, no ignoro los talentos en mí, los pongo en práctica. He aquí un ejemplo. Pongo en práctica algún talento y obtengo mucho respeto y reverencia en la sociedad por ello. Mi talento se monetiza de alguna manera. Pero esto es probablemente, hasta cierto punto, exactamente, encerrar el talento en el suelo porque nos sirve a toda la sociedad. Por supuesto. La cuestión es que, bueno, empezamos la conversación contigo desde el punto de que nuestros talentos deberían complementarse y entonces nosotros, como comunidad entera, como civilización, nos desarrollamos mucho más rápido y al intentar superarnos unos a otros en nuestros talentos, estimulamos un talento común. Ese es el punto. Es muy valioso que... Es muy interesante. No importa cuántos talentos se hayan dado, a algunas personas se les puede dar más, a otras menos, pero cada persona es valiosa. Comprendes que cada uno es como un tornillo de un mecanismo único y no puedes decir... Es exactamente así. Al parecer, hay una persona de la que nada depende. Después de todo, mucha gente dice... Sí, sí, sí. ¿Qué depende realmente de mí? ¿Verdad? Soy solo una persona mediocre. Esto es tanto en el plano espiritual como... Sí, en el desarrollo de la sociedad creativa. ¿Qué depende de mí? Hay gente inteligente, ellos hacen el trabajo. Vaya. Y así sucesivamente. Y este mismo momento de descartarse a uno mismo es algo terrible. Es, ya saben, es como enterrarse vivo. Bueno, ¿para qué? Aquí es donde personalmente tengo una falta de comprensión. ¿Cómo pueden las personas llegar a tal punto cuando su conciencia les dicta no eres nadie, no puedes hacer nada, la gente se las arreglará sin ti? Bueno, me parece que esto ya es la forma más baja de esclavitud. No hay otra forma de decirlo. Cuando una persona viva se excluye a sí misma de una comunidad. Esto es incorrecto. Una persona es, por definición, parte de la comunidad. Pondré un ejemplo sencillo. Imaginen una célula humana que ha decidido vivir por su cuenta. Nada depende de ella. El cuerpo es grande. Hay muchas células. Sobrevivirán por sí solas. Y empieza a vivir sola. Otra célula se une a ella. Empiezan a dividirse, estando precisamente en este estado aislado del cuerpo. ¿Qué está pasando? Díganme. Bueno, muchos lo entenderán, pero para los que no, lo diremos. Una enfermedad mortal. Eso es lo que ocurre en nuestra sociedad. Una persona se ha limitado a sí misma. La otra ha decidido explotar a la gente. No en beneficio de la gente y de toda la comunidad, sino para sus propios intereses personales. Mientras que en el formato consumista, cada uno, precisamente, tiene que sobrevivir por su cuenta. ¿Verdad? Es como el protagonista de la película Idiota que dijo o te adaptas o mueres. ¿Verdad? Una especie de selección natural. Pero no somos animales, amigos. De eso se trata. Un ser humano debe esforzarse exactamente por el conocimiento y el desarrollo. ¿Por qué pasamos tanto tiempo viendo series de televisión o en otra cosa? Tenemos una necesidad constante de nueva información. Pero si nos cargamos de información innecesaria, bueno, tenemos demasiada de esta información innecesaria, realmente innecesaria, esos mismos portales de noticias y todo lo demás. Quiero decir, lo miras y todo esto son herramientas de manipulación en el sentido literal de la palabra. No estoy diciendo que no debas ver las noticias. Debes verlas, debes profundizar, comprender la situación. Es imprescindible. ¿Por qué? Así son nuestros tiempos. Si nos excluimos del flujo de información, no sabremos lo que está pasando. Eso también es incorrecto. Pero tampoco debes perder el tiempo en lo que está vacío. Si tienes un minuto y puedes desarrollarte un poco, digamos, al menos en las artes creativas o en la ciencia, sería maravilloso. ¿Verdad? Veamos a los voluntarios del proyecto Sociedad Creativa. Volvamos a poner un ejemplo de nuestros amigos. Después de todo, las personas que vinieron, los voluntarios, llevaban vidas corrientes y les parecía que no podían hacer nada y que no sabían nada. Sin embargo, ¿cuántos talentos se han descubierto en esas mismas artes creativas? Sí, los han multiplicado. Muchos, ¿verdad? Sí. De nuevo, escriben música, poesía y lo que sea y encuentran buenas palabras, ¿verdad? O tomemos a los que se dedicaron a la ciencia. Una persona estuvo lejos de la ciencia toda su vida. Con el tiempo se interesó y ya saben, voy a divagar un poco. Nuestra conciencia siempre cuestiona todo. Muchas personas no comprenden lo que le pasa al planeta. ¿Les parece? Bueno, sí, el clima está cambiando, pero no tanto. Si realmente fuera tan destructivo, nuestras autoridades nos lo habrían dicho, nos habrían advertido. Bueno, tienen que admitirlo. Los científicos habrían empezado a hablar de ello en todo el mundo. ¿No es así como razona su conciencia, amigos? Es exactamente así. O al menos dicen, el planeta existe desde hace millones de años, así que seguirá existiendo. Será suficiente para mi vida. ¿No? Pero hay personas que quieren llegar al fondo de la verdad sobre lo que está pasando. E incluso, a pesar de su edad, empiezan a desarrollarse y a descubrir sus talentos en ciertos campos de la ciencia, digamos. no es esto interesante. Y también es muy valioso e interesante cuando las personas comparten lo mucho que este talento les ayuda, precisamente en su autodescubrimiento y desenvolvimiento interior. Porque en el momento en que ponían en práctica este talento, cuando trabajaban para otras personas con gran inspiración, esos fueron los momentos en que muchos experimentaron la profundidad real de estos sentimientos verdaderos y sinceros. Y la libertad. Libertad, sí, sí, sí. En otras palabras, siempre aspiramos a la libertad. Hemos estado dando vueltas durante 6.000 años buscando la libertad. Miles de millones de personas han sido asesinadas por esta libertad ilusoria, mientras que resulta que está en ti. Y es tan agradable darse cuenta cuando la gente dice entendemos que un talento es una especie de superdotación, que es una especie de don que se da a cada persona. Pero, ¿para qué se da? Y cuando hay un entendimiento incluso en el proyecto Sociedad Creativa, las personas comparten que si este don está dentro de ellas no tienen derecho a encerrarlo o esconderlo en sí mismas, que tienen que activarse de alguna manera y aplicarlo. Ese es el punto. Si recibes un don, lo recibes para que sea sutil a la comunidad en su conjunto. Y ese es el significado de estos dones. si una persona comienza a desarrollarlos por su propio bien con fines puramente egoístas, no sé, por ejemplo, para construir alguna corporación, para engañar a todo el mundo, para conquistar la mitad del mundo, siempre termina mal y no de la manera que la persona deseaba. Esto ya se ha demostrado en la práctica. Pero si una persona comienza a poner en práctica sus talentos por el bien de toda la humanidad, bueno, ya es algo completamente diferente. Es decir, se puede enumerar durante mucho tiempo a aquellas personas que, a pesar del formato consumista, se dedicaron plena y enteramente a servir a la humanidad. Y todos los conocemos. Es un buen ejemplo a seguir. De hecho, cuando las personas, como dices, empiezan a desarrollar sus talentos y los aplican para toda la humanidad, dedicándose por completo a servir al mundo espiritual, sirviendo a la humanidad, experimentan la verdadera libertad, la alegría y el amor, el amor de Dios. Y esto significa mucho. Igor Mikhailovich, me gustaría expresar una pregunta más de nuestro espectador. Últimamente me preocupa una pregunta. Noto que cada vez soy más introvertido o más distante de la gente. Hay cierta renuencia a salir de mi caparazón. Quiero estar en el amor, en los sentimientos, en el verdadero hogar, en paz. No quiero forzar mi conciencia. Es difícil hacerla funcionar activamente. ¿Puede ser este otro truco de la conciencia su nueva estrategia? Porque cada vez que veo las transmisiones en las que ustedes dicen que es necesario comunicarse con la gente, traerles el conocimiento, esta pregunta dentro de mí se agudiza más y más. Y cuanto más avance, más aguda se volverá. Finalmente, la conciencia empezará a rechazarla. ¿Por qué? Porque la persona se excluye y se encapsula. Se ha construido un mundo en el que solo ligeramente interactúa con el mundo espiritual. Sabes, es un primer paso pequeño, pero muy acogedor. Así que, como un cangrejo en mitaño, se acurruca en su casita y se sienta allí, diciendo, ustedes no me tocan y yo no les toco. ¿Podrá la persona seguir desarrollándose espiritualmente en ese estado? No. Es imposible. Si te aíslas del mundo, también te aíslas de Dios. Simplemente, estarás obsesionado con sensaciones subjetivas, amigo mío, y ya está. Todo el sentido del servicio es precisamente, digamos, servir a la humanidad. Y podemos servir a la humanidad solo conjuntamente. Mira qué sencillo es todo. Sí, una persona puede desarrollarse espiritualmente sin dedicarse a construir la sociedad creativa. Bueno, me estoy adelantando a los pensamientos de muchas personas. ¿Puede? Claro que puede, pero aún tiene que traer beneficios a este mundo. Si se retira y se convierte en un ermitaño, bueno, eso es imposible. Porque se encontrará con un gran número de demonios en su cabeza y pasará el resto de su tiempo luchando contra esos demonios. Esto es realmente así. Así resulta que al tratar de encontrar un camino fácil, una persona simplemente perderá. En este caso, por ejemplo, el miedo y la pereza se desarrolla en una persona que tiene que ver el miedo, de nuevo, parece que se siente bien, está encapsulado y tan desconectado del mundo, pero está obsesionado con qué, de nuevo, en ese subidón de endorfinas, no hay otra forma de llamarlo, pero no es real, todo es ilusorio. La verdadera dicha es cuando una persona aporta algún beneficio a la gente cuando realmente hace algo. Si nos fijamos en nuestros voluntarios, ¿verdad? Cuando no duermen durante varios días y noches, después de todo, esto ocurrió realmente y más de una vez, amigos míos, estoy revelando los secretos tras bastidores y ellos brillan, realmente brillan de felicidad porque están haciendo algo por ustedes, algo bueno y significativo. Pero, de nuevo, amigos, para que quede claro, no significa que uno no deba dormir. Una persona debe dormir y no hay que seguir ejemplos tan extremos, ya sabes, cuando las personas no duermen mientras hacen algo por la gente. Bueno, eso también puede dañar la salud. Sin embargo, hay situaciones en las que las personas, a pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar de nuestra vida rutinaria y demás, se sumergen por completo en servir a la gente y ese es un punto importante, pero no debería ser un fenómeno permanente. ¿Por qué? Bueno, si arruinas tu cuerpo a una edad temprana, ¿qué será después? ¿Verdad? Bueno, lo siento, un médico se despertó en mí, pero es verdad. Por otro lado, de nuevo, cuando las personas están en comunicación, cuando las personas interactúan entre sí, superan muchos miedos y directivas de la conciencia, rompen esta, yo diría, la directiva más importante de que nadie te necesita y tú no necesitas a nadie. Y estas directivas llevan precisamente a que una persona se cierre en sí misma, aunque supuestamente esté siguiendo el camino espiritual. No estoy diciendo que si una persona está sola en algún lugar no se desarrolla espiritualmente, lo hace, pero cuando te apartas del mundo también te apartas de Dios, amigo mío, recuérdalo. Por lo tanto, estos estados ocurren más a menudo cuando una persona, sin entender esto, trata de permanecer en este estado de dicha, pero es una dicha falsa. fíjense bien, un ejemplo sencillo, salgan afuera, hagan algo, no importa qué, simplemente vayan a una tienda aunque no necesiten comprar nada, caminen entre la gente y se darán cuenta de que están muy distraídos y su dicha simplemente desaparece, si desaparece es falsa, y si Dios no lo quiera ocurre algún incidente y la persona se asusta un poco ya está, no hay rastros de esa dicha o de lo que sea, bueno, esto no es dicha, son miedos arraigados en la infancia de la persona que surten efecto cuando una persona realmente entra en contacto en el camino espiritual con este, bueno, esto es dicha, al menos una leve respuesta del mundo espiritual una persona trata de preservarla pensando que esto es por lo que se ha estado esforzando, este es su sueño y se está haciendo realidad y ya tiene miedo, ya sabes, de perderlo, tiene miedo de comunicarse con la gente, ve un enemigo en otra persona que probablemente alguien le quitará algo, bueno, él no ve un enemigo, no, solo trata de apartarse, es un fenómeno frecuente, eso es lo que digo, como un cangrejo ermitaño, se acurruca en su caparazón y tiene miedo de asomar la nariz, esto significa que se vuelve muy conveniente para la manipulación por el propio Satanás, es más, esta persona no se desarrolla por regla general, entierra sus talentos, lo que significa que roba a la gente, al robar a la comunidad en esencia roba a Dios, amigo mío, ¿cuál será tu actitud ante una persona que te roba? buena o mala? esa es la respuesta a cuál será la actitud de Dios hacia esas personas, ya ves que sencillo es todo, cada vez está más claro Igor Mikhailovich por qué el profeta Mohammed decía que la búsqueda del conocimiento es incluso obligatoria para todo musulmán y por qué Jesucristo dos días antes de su crucifixión contó a la gente la parábola de los talentos donde aquellas personas que aumentaron los talentos dados por el Señor entraron en la alegría de su Señor mientras que aquellas personas que enterraron sus talentos en la tierra fueron castigadas y la transmisión de hoy probablemente da una comprensión especial de cómo al poner en práctica estos talentos por el bien de la sociedad y de otras personas entras verdaderamente en esta alegría interior la alegría de Dios digámoslo así entras en resonancia con el mundo espiritual todo es muy sencillo amigos míos solo que en este caso con respecto a tus propios talentos nunca te subestimes no escuches a tu conciencia cuando te prohíbe comunicarte con otras personas cuando trata de apartarte de la sociedad y convertirte en un solitario preocupado por un montón de problemas no estás solo con más parte de este mundo y si la conciencia está tratando de decirte que tienes que sobrevivir en este mundo como un lobo solitario entonces ella me refiero a tu conciencia ya ha hecho un plan para tu futuro y obviamente no es la salvación espiritual y eso también hay que tener en cuenta aunque se resista me refiero a tu conciencia sal comunícate y verás que todas las personas incluso las que parecen ser las peores en realidad son buenas es solo que la vida las hace así aterradoras malvadas e incómodas de tratar sin embargo también somos así cuando estamos controlados por la conciencia ya ven que sencillo es todo cuando haya más gente buena amable y abierta en este mundo entonces entrará mucho más amor de Dios a este mundo entonces perdón los malvados también se volverán buenos porque el amor de Dios doma a cualquier bestia no hay nada mejor que el amor y también es la llave de todo corazón absolutamente cierto por eso amigos míos simplemente amémonos los unos a los otros ¿verdad? gracias muchas gracias Igor Mikhailovich gracias a ustedes amigos la paz sea con ustedes gracias Gracias.